Jorge y Alejandro Ruiz presentan a Cali Ventura, la honora Y ella no es más que yo, no, no Que quieres irte de mi, le andas diciendo a la gente Que ya no sientes amor, que ya no eres feliz Que tienes un nuevo amor, que te consiente y te quiere Que la paseas por las calles, que te sientes un don Juan Vete con la otra, que sufra contigo Yo ya no soporto, estar más contigo Tú piensas que yo te voy a rogar, pues te equivocas Por mí te puedes largar Vete con la otra, que sufra contigo Yo ya no soporto, más de este martirio Llenaste ya mi vida de dolor Y ahora me toca de nuevo ser feliz Ella no es más que yo Para mí es una cualquiera Ella no es más que yo Para mí es una cualquiera Y te canta Rosy Que tienes un nuevo amor, que te consiente y te quiere Que la paseas por las calles, que te sientes un don Juan Vete con la otra, que sufra contigo Yo ya no soporto, más de este martirio Llenaste ya no soporto, más de este martirio Llenaste ya mi vida de dolor Y ahora me toca de nuevo ser feliz Ella no es más que yo Para mí es una cualquiera Ella no es más que yo Para mí es una cualquiera Y para que lo pulse Todo mundo Sí, sí, sí